Acá y Allá Estudios Y por ejemplo si el Ramón se lo quiere llevar a su casa unos días y se lo prestan Si No, no se quiere la v**a al otro ¿Cuál otro? Espera con el que tengo yo Ay wey, tigre León Canta Jaguares Madre Paseando en un racer Ramosito rumbo pa' la ruta Nunca ando solito De la que perdona Llega a saludar De todo el tiempo Y quiero en la cocharado Ramón para tomar ¿Qué onda Ramón? Es malar wey ¿Qué le pasó? Como el f***** fue como el f***** Pues dame dinero wey Pues tú eres el que gana feria aquí Tú eres el de los billetes aquí wey No Saque una feria para cambiarlo Aparte tú lo quebraste wey Oye Ramón Ahí viene Chema wey Chema p***** me gusta la p***** Vengo a invitarte unas vueltas wey Vengo a invitarte unas vueltas Ya ves que me habías dicho que querías trabajar conmigo ¿Eh? Pico pico f***** Pico pico f***** Pues ya se cortó el pelo el Chema wey ¿Eh? Ya se cortó el pelo y la Chijotos f***** De todo modo ¿Qué? P***** Ya lo traigo cortito wey Vámonos a chambear wey Estos f***** Vienen a revisar unos caballos wey Vamos a revisar unos animales wey Unos caballos Un rancho ¿Estamos? ¿Estamos? No, está cerca Hay caballos Y hay otros animales también ahí Deja tú eso Vamos a pasar por carbonera por pan Oh, ya con eso Vámonos Y está recién hechito ahorita Está recién hecho wey Me acaban de hablar Mira Me acaban de hablar wey Vamos ¿Fugo o qué? Calientito wey Vente Vámonos ¿En qué nos vamos a ir? En esta wey Ah, yo voy a ir adelante no? La nueva camioneta de rap Vamos a ir adelante Vamos, vamos, vamos No cabe, no cabe por ahí No cabe, no cabe Eh, hijo de tú Estás pesado Me chingaste Vamos, papagacho Vámonos Estamos subiendo para arriba Ah, vamos Eh, él está muy lejos para allá Eh Estamos subiendo Subiste pues ¡Suelve para arriba del Narango! Como le haces de emoción Vamos, chingaste un chingaste grande Vámonos Ya se acomodó el viejo Oye, Chema ¿Qué vamos a hacer para allá para el rancho? Vamos a ir a chingar unos animales wey Primero vamos a comer pan Y vamos a pasar por unos pollos Ah, ok, ok ¿Te gusta el pollito? ¿Cómo es tu culo? ¿No te gusta el pollito asado wey? No ¿No? ¿No le gusta? No le va a gustar ¿Cómo no? Te va a gustar ese wey Vamos a ir a atender unos animales Oye, más que nada que los conozca el Ramón El Ramón tiene ganas de pasearse en un caballo ¿Hay chanza? ¿Habrá chanza? Sí, hay chanza wey ¿Cómo la ve, Ramón? Se quiebra el rancho No, pero es un caballo bueno wey No, se quiebra el rancho No, se quiebra el rancho No, se quiebra el rancho Es un chivo En un chivito El chivo está bueno Entonces wey ¿Sí lo aguantará el caballo? ¿Tú crees? Sí wey ¿Cómo fue que nos paseamos? Sí, no, el caballo ya se ha podido hasta más wey Se han subido como dos, tres Ramoncitos Oye, ¿qué otros animales hay ahí wey en ese lugar? ¿Sí los digo? ¿Sí los digo? Ya se subió todo Ya animo que se brinque wey Ay wey Tigres Leones Culo Jaguares Madre Detas, es en serio wey Osos 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 Osos, te digo a la verga Cocodrilos Cocodrilos Ay, una bola de animales wey Oye wey, se confunden a Ramon con un osso y lo dejan encerrado allá wey Pues ese es el plan wey Porque no hemos podido ponerlo a dieta wey Y para el rancho llega pura frutita wey Así Pura fruta y verdura wey El Ramon puede meterse a darle comida a los animales Sí wey A ver Ramon A ver a ver Como haciendo eso wey No Comen buen rato con el Ramon Me encanta Entonces llegamos aquí por pollos para comer estos días pues allá Sí wey Vamos a hacer que hay unos 3, 4 días para atrás Yo creo que dos días wey Dos días sí Con dos días se arma en lo que atendemos a todos Es que sí son varios leones pues ¿Se echaste mi maleta de atrás? Sí wey El Ramon no trae nada wey No, pero por eso viene recién bañado pues Viene recién bañado el Ramon wey Entonces pues a gusto Tres pollos hay que administrarnos bien wey Porque pues Para que aguante Sí wey Allá hay huevitos pues allá hay gallinas y eso desayunamos A ver Ramon wey No, lo que vamos a ver es una salsa por favor Una, una Yo creo que una dos o tres Con Tú chiste te estás lavando y dame el pollo ¿Qué quiere comer hoy? Juliá ¿Eh? Juliá ¿Juliá nomás? Sí ¿No quiere comer? ¿Pollito? Una despegadita de huevitos Te amo Ramón ¿Qué quieres hacer? ¿Recorremos primero o comemos? ¿Recorremos el lugar o comemos? ¿Qué hacemos primero? Pero como A ver Ay viejo Qué bien se ve esa madre Lástima que a Ramón no le gusta el pollo ¿Vas a comerlo al rato? ¿Ahorita? ¿Una vez? Está el pollo, mira Llegale Un vaso de coca Un vasito de coca para empezar Coquita mi niño Ahí te trajo un power ¿Quieres power o coca? ¿Lleno o la mitad? ¿Más? ¿Así? Más que le gusta ¿Así? 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 ¿Seguro? Sí No te voy a llenar Esta para ti Ramón ¿Qué? Te lo vamos a dejar aquí Para ti güey Para ti solo Mira todas Cómitela Bueno esta coca era para mí Esta es tu agua güey Eh No hombre Cómo lo hacen renegar Tómatele Cómo lo hacen enojada Ramón Aquí está tu comida Ramón No 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 ¿Te pongo limoncito? No ¿Qué? ¿Por qué no? No 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 ¿Por qué no? No eres conejo Pues si los conejos No nomás comen Pueyito Pueyito sí Un taquito de pollo chingate ¿Con copia o sencillo? No chile Con cueros y todo No pero con esas tortillas Ah con todo y hueso Puro cuerito Pura verdura güey Pura verdura Puro cuerito Puro cuerito ¿Cómo? Sí así ¿Y carne no? No ¿Así nomás? Echale más güey Cuero güey Pues es que no todo Tiene cuero Ramón güey ¿Cómo que putaco De puro cuero Ramón? Sí güey No le hagas caso Tú también güey No Echale carne también Echale carne Echale cuero Echale cuero La verga Ya es todo el cuero Que hay güey Aquí hay más cuero Mira Él está quitando Lo más bueno A todas las piezas güey O sea es mañoso Ramón Oye 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 Mira Mira Ramón Mira Ramón Ponle poquita lechuga Porque está balanceado Está pulgando Está pulgando Ponle lechuga Ponle lechuga Qué mierda Salsita Un conejo Un conejo Poquita Ramón Te hace bien güey Tu cuerpo Ya no le quites No le quites todas No le quites todas Así 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 Salsita güey Hácelo bien Poquita nomás ponle güey Que muy culón Para la salsa Aprovecha mi niño Como está tu taco de cuero Como está el rollo aquí chamá Aquí trajimos al Ramón a un rancho que se llama PIMS PIMS ¿No comiste pan? No Ah bueno Ahorita vamos a ir por un panecito también Vamos a darle pues Vámonos ¿Alcanzas a ver allá adentro? ¿Qué es? Lo que está allá adentro ¿Sí ves o no? ¿Qué es? ¿No ves? Mira Acá hay otro Ve para acá Acá hay otro Es una pareja Son bien grandes Son negros Salen a veces en los anuncios de colchones Mira allá adentro está otro Está dormido Esa es una hembra ¿Te alcanzas a ver? Ah sí sí ¿Qué es? Es una hembra ¿Pero qué es? ¿Qué animal es? Negro ¿Eh? Negro Es negro pero ¿qué animal es? Un salgo No Es un oso Ramón Un oso negro americano Un oso negro americano Es la hembra Es la hembra ¿Es el novio? No porque son de diferentes especies Ramón Son amigos Tigre 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 León Es el león Es el león Ándale ¿Ya viste? ¿Ya lo viste? ¿Qué es? ¿Esto es tigre? No es un jaguar Ah jaguar Jaguar Apodados panteras ¿Saguar? Sí Ve este grandote que está aquí Ramón ¿Qué animal es? Un gato Está bien gordo Este si vas a saber ¿Quién es? Tigre Así es Está bien grande Está grande el animalón Ramón Está bien bonito ¿Verdad? ¿Entiendes? Un tigre Tigre de bengala Aquí tenemos Mira aquí hay otro tigre Ramón Está un poco más pequeño Y a pesar de que los dos son aranjes Son un poco más blanquecinos Por así decirlo Debió de haber tenido padres blancos O abuelos también Un abuelo, una abuela, un padre Una madre blanca Por eso ese color también ¿Ya viste? ¿Por qué no le diablo al parque? ¿Para allá? ¿Al parque? Sí Porque aquí están muy bien Tienen muy buenas instalaciones Aquí ya viste Aquí se alimentan Aquí se bañan Aquí toman agua ¿Y qué? Sí, si te vas a un cerro Puedes encontrarte uno de estos Ramón Un puma ¿Está chilo? Sí Mira cómo está haciendo Uno se está olfateando Se sienta, mira Y acá están dos hembras Mírala Mírala También se ponen así Porque estamos bien cerca De su alimento ¿Ya viste? Sí ¿Cómo hace Ramón? ¿Cómo hace? Hazle como perrito tú ¿Cómo hace Ramón? Te enseña los dientoles Ramón Mira Córtalo poquito ¿Y esto? ¿Cómo hacen Ramón? ¿Cómo hacen ellas? Ramón ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen con los dientes? ¿Esto qué tipo de animal es Ramón? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama? ¿Ya viste qué grandes están? Mira Mira Está bien grande Es una tortugota esta Son bien lentas ¿Te quieres meter con él Ramón? Están comiendo verduras Te ayudo ¿Te ayudo a que te metas? ¿Te quieres meter Ramón? No está bien así No está bien así No está bien así No te hacen nada Ramón Te puedes meter aquí conmigo Mira ¿Te ayudo Ramón? No está bien Está bien Es el Ramón ¿Quién se quiere meter Pero con los leones? No hay pedo Si se mete con los leones ¿Te quieres meter con los leones Ramón? ¿Y este? Esta es otra Ya la viste Esta está descansando Y esta está comiendo Simba ¿Qué es este? Simba ¿Qué es el? Simba se llama Sí Háblale Simba Simba ¿Qué es lo yo? Está bien bonito Ramón Está chilo el Simba ¿Va Ramón? Mira Y por ejemplo Si el Ramón se lo quiere A su casa unos días Y se lo prestan Sí No Se quiere la ver Que al otro ¿Cuál otro? ¿El perro que el tengo yo? No son camaradas De los perros No No se gira Andan ocupando Te lo cambio por tu perro No 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 Andan ocupando una casa Donde lo puedan cuidar unos días Pues una cama Como la del Ramón Más que nada ¿Sale Ramón? No se gira Ahí cabe en el carro En la cajuela Hola Hola ¿Está bonito Ramón? Me damos unos días Dos días nomás Ayúdame 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 Si se quiere ir Se emocionó Simba Pregúntale algo Ramón ¿Qué dijo? Sí ¿Qué sí dijo? ¿Como una leona? Mira Ramón Como está haciendo Eso es un tipo Eso es un tipo de marcaje ¿Ya viste? Las patas de atrás Ve lo grande que está Hasta donde llega su melena Mira ahí se va a acostar Vamos a hacer Simba Un rey Enfrente de otro rey El rey de la selva Un rey Enfrente de un rey Con sed El rey de la selva Y el rey de Culiacán Se juntaron ¿Qué le tienes que decir? De rey a rey ¿Qué le tienes que decir? ¿Qué le tuvieras que decir al Simba? Que se cambie otra ciudad Que se cambie otra ciudad Pues aquí está Güey en Augusto Mira Ya le preguntó Que si no ha culiado Le preguntó Ah Y ¿Qué te dijo? ¿Culio? Que sí te dijo Dile Simba ¿No quieres una leona? Pregúntale ¿Qué es lo mío güey? Que no es una leona Que Simón dijo Tírale un beso Ramón Tírale un beso Oye Ramón ¿Qué es? ¿No lo quieres invitar a tu podcast? No Estaría chilo que no te hubieras sentado Yendo al estudio Enfrente de ti ¿Lo invitamos o qué? A ver si se quiera ¿Eh? Para que le platiques un rato con él A ver si quiera No güey Se ve bien tranquilo ¿No te animo o qué? Se te queda viendo Ramón ¿No será que no ha comido? Que traiga hambre ¿Ya comió güey? Ya ya comió Ah ya comió No hay bronca entonces Ramón ¿Qué comió? Pollo 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 ¿No le gusta la carne de Cochito? Al Simba Sí, cómo no Ingato Ramón Vámonos mejor güey Vámonos güey Te está viendo muy feo güey Vámonos, vámonos a seguirle ¿Quién es de nada? ¿Cuál Ramón? Yo el otro ¿Cuál otro? Un ataque que mete ¿Dónde está el otro? Ah, hay dos, mira ¿Qué son estos? Ah güey ¿Cómo hace? Jack ¿Cómo hace güey? Jack Jack se llama Jack 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 ¡Ven! Ven para acá Jack Ven para acá Ven para acá Que no Está enojado el Jack Porque está arriba de su alimento Ramón ¿Así es? Y es como tú güey No le gusta compartir pues ¡Eh! ¡Eh! No le gusta que le agarren la comida No le gusta que le agarren la comida A ti sí te gusta que te quiten comida ¿Este no muerde? No, no muerde ¿Y este? Ese sí Ese sí ¿Ese no se le tiene? Sí Mira, está enojado Ramón Porque si puedes ver Ves que abajo en su ciclo Está un pedacito de pollo Ese Ramón El que está rugiendo ¿Ya viste que tiene pollito ahí? Por eso está enojado No le gusta compartir su alimento Así se pone igualito el Ramón Cuando tiene un sushi en la mano Así se pone igualito Así ruge también ¿Tú te enojas cuando te quitan comida Ramón? No Dile hasta dónde 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 ¿Qué pasó? Está mal Me la agarren el huevo Cochino Él es el cuidador Ramón Ese que le da comida Mira Ahora se emocionan todos Mira lo más Mira Ramón 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 Mira este cómo se para Para que veas cómo están de alto Mira Ramón ¿Cómo hace Ramón? ¿Cómo hace Ramón? Si te descuidas Este es un león macho Una leona hembra Y un tigre de bengala Mira ya lo viste ¿Cómo se te queda viendo Ramón? ¿Y a poco si pueden ser camaradas Un tigre y un león? Sí, claro No hay conflicto ahí No, no hay conflicto Este qué animal es Ramón Es una verga Están unos morritos Ramón Ah, ya, ya, ya Tienen hijos Tienen hijos Tienen tres hijos ahí Ramón Son jaguares ¿Este cómo las sacan? Eso Ella las ponió solas El que viste ahorita Es el papá Y aquí está la mamá ¿Ya viste? Son tres El tigre ¿El tigre? ¿Cuál tigre? Este Este que está aquí Sí, pues es de los más grandes ¿Te gusta mucho el color naranja? ¿Qué es? O en color blanco ¿Blanca? ¿Blanco? Pero este no es blanco Es roja Ah, es rojo Bueno, sí, es cierto ¿Que el tigre dijo que eres un animal favorito? Sí Mentira Ramón ¿Cuál es? El cochito a la vuelta y vuelta Tú le vas a ver El cochito a la vuelta y vuelta Tú eres un animal favorito Sí, sí, es Víjale Háblale Ramón Ahí nos vemos Dile Nos vemos Jotón Nos vemos Jotón Muchas gracias Dile Muchas gracias ¿Qué va? Dile Dale Y ahorita es la hora De darle comida a los tigres ¿Van? Ya se puede meter el Ramón A darles comida Vente Vamos por la carrucha con carne ¿Qué? Tú dale ¿Y tú? Después Después ¿Después? Podemos vaciar uno ¿Seguro de Ramón? Ya Ramón Cuando te dijeron Que venías a un rancho No te imaginabas Que ibas a caminar Tanto a ¡Ey! Caminame tu Jotón Oye Ramón ¿Cómo vas con el Chema? Te trae caminando aquí Estamos en el último hábitat Ve lo grandote que está Aquí hay dos tigres más ¿Sí contaste todos Los que hemos visto? Muy bien ¿Cuántos hay? Dos ¿Pero en todos? Sí ¿Cuántos hay en todos? Un chingo ¿Un chingo? Ah sí Más o menos Aquí están un macho Y una hembra ¿Cuántas? Acá está abajo Mira Ay ay mire ¿Ya la viste? ¿Ya la viste desde aquí? Mira Está acostada La hembra está acostada Y la hembra está bien defendiendo ¿Qué te pareció el recorrido Ramón? Ramón me sorprendió Sabe mucho de animales Me está agarrando las nalgas Pero pues ahí estás cómodo Ramón Muy bien eh ¿Estás a gusto? ¿Me ves? ¿Sí te gustó? ¿Me ves? Dile a la gente que apoya el video Y se suscriba Y que me siga en mi canal también Pues ya sabes Suscríbase Aquí hay un canal ¿Qué animal te gustó más Ramón? ¿Qué animal te gustó más? ¿El tigre? ¿El tigre? ¿El blanco o el amarillo? ¿El rojo? El rojo Y ahí está el rojo Me tiene bien agarrado Ya está pues La raza si quieren ahí ver más datos técnicos Pues vayan a ver el video aquí del Chema Ya hice el recorrido De forma más De una manera más formal ¿Cuál es tu canal Chema? Para que vayan a ver Chema Animals En todas mis redes sociales Ahí pueden aprender mucho de animales Yo soy veterinario Y pues trajimos a Ramoncito Para que conociera Uno de los lugares Más bonitos en Sinaloa Que tiene Pues Una gran diversidad De buenas especies Ya si la gente quiere saber De qué se trata este lugar Pues vayan a ver aquí A las redes del Chema Donde explica todo Bueno pues Al rato Ramón Hay que poner a descansar Al chavalito este Y vamos a irnos a comer una nieve Ramón Vámonos Fuga Nos vemos No señorito ¿Y tú qué haces? No